El Hotel Olimpo se encuentra a solo 200 metros de la popular playa de Ponta Negra y dispone de habitaciones con vistas a mar, piscina en la azotea, gimnasio, sauna, restaurante de cocina regional, conexión wifi y aparcamiento gratuito. Las habitaciones cuentan con baño moderno, aire acondicionado, televisión por cable, minibar, teléfono, caja fuerte y escritorio. El Olimpo Hotel está a 300 metros de un mercado de artesanía típica del noroeste, a un kilómetro del centro de convenciones natal y a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional Sao Gonzalo do Amarante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.